¡Suscríbete al canal! ¡Happy tecnología sin voz! ¡Suscríbete al canal! Aquí vamos marchando horarios, acá es mañana, lo vamos a transmitir en la noche, ahí vamos un poco marchando los horarios. Y pues me da muchísimo gusto poder hablar contigo porque definitivamente hoy, el día de hoy, tal cual febrero de 2021, la fuente de ciberseguridad ya está siendo reconocida por los medios como una fuente como si fuera finanzas, como si fuera algo que está dando tanta información. Esto por la BBC, a mí esa noticia particularmente de ayer me llenó de mucha esperanza porque eso quiere decir que la gente que estamos reportando, este tipo de incidencias, de cosas que están afectando a un gran sector empresarial, a sectores pequeños, pues ya forma parte del día a día, desgraciadamente, pero pues también es importante cubrirlo. Así que, Johnny, ¿tú cómo has visto el crecimiento de todas estas incidencias de malware, la sofisticación de todos estos ataques? Porque sin duda, pues a finales de año de 2020, vimos uno de los más sofisticados, de los más complejos ataques, con eso me refiero al ataque de FireEye, y que pues sigue dando todavía notas. Es decir, esto no puede ser ya dejado a la ligera por gobiernos y mucho menos por empresas. ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cómo lo contemplas? Bueno, obviamente, el año 2020 es un cambio dramático, o digamos, es una evolución dramática de cómo aseguramos empresas y cómo los temas de IT y seguridad de IT dan servicios, y obviamente todas las organizaciones tuvieron que hacer cambios, algunos hicieron cambios más extremos que otros. Y al fin y al cabo, para continuar y facilitar los servicios de empresas. Ahora, durante el año, nosotros sabíamos que en los últimos cinco años los ataques son más sofisticados, pero hemos visto, especialmente hacia los afines del 2020, vimos un nivel más elevado de sofisticación de ataques. Unos ejemplos será, empezó el año con ataques de ransomware, que en el 2019 hubo menos ataques de ransomware, y de repente el 2020 hubieron mucho más. Hemos visto también una continuación de este ataque de ransomware, que se llama Double Extortion. No solo te roban la información, sino si no pagas el ransomware, te van a lanzar la información de una forma pública, que especialmente los que tienen negocios en Europa van a tener que pagar multas que son muy, muy grandes. Entonces, hemos visto, y también hemos visto varias organizaciones que han pagado el ransomware, que en mi opinión es algo que no se les recomienda hacer, porque es como, es algo que es el last resort, y también le da motivación a los hackers seguir usando esta técnica. Hemos visto una gran cantidad de sofisticación en ataques de phishing y ataques de phishing. Ataques de phishing son, es voice phishing, quiere decir que hay campañas que vengan de lugares remotos, tratando de parecer que sea una persona de nuestra empresa, y nos roba información, y nos ponen a nuestra gente a instalar agentes de IT que son dañinos, que es malware. Continúo con el tema. Ahora, el último tema es el tema de supply chain, que es un tema muy grave, que lo hemos visto, according to articles, es un tema que fue usado por grupos muy, muy sofisticados de cyberseguridad, y hemos visto los nombres de varias empresas importantes, algunas varias en el tema de cyberseguridad, como Microsoft, FireEye, Cisco y otras cuantas, y hemos visto ataques targeteando empresas grandes de los Estados Unidos, de gobierno, y infraestructuras críticas. Entonces, nosotros creemos que esto no va a parar, o no va a disminuir, sino va a seguir, la motivación es obvia y va a seguir continuando, y lo más importante es que los adversarios, los hackers, estos grupos daninos, entienden que el new normal ha pasado a todos los empleados, o la mayoría de employees, a trabajar en casas, quiere decir que nuestras defensas han bajado en una forma muy, como te diría, muy extrema, y tenemos que elevar nuestro juego a juego que es contra, no contra grupos de hackers, sino son grupos profesionales que se dedican en inteligencia, en hackear, en robar datos, en campañas, y lo que da un poco de miedo es que tienen mucha paciencia. Vimos estos SolarWinds, estuvieron meses, seis, siete meses en redes antes que los descubrieron, y los descubrieron por un error, no lo descubrieron porque hicieron un mal trabajo. Fue un trabajo muy profesional, y bueno, el trabajo de estos grupos es estar dormant, estar dormidos en las redes para que no sean detectados. Hay un caso que, por ejemplo, si tenías un monitoring system en la red, el malware de SolarWinds no iba a funcionar. Entonces, imagínate, si no tenías este tipo de software que te monitorea, iba, por ejemplo, iba a correr, y al fin y al cabo, borraban las huellas digitales de estos hackers. Quiere decir, ¿cómo haces forénsica a una red o una empresa que de repente gente mala estuvo visitando y robó información y borró todos los logs que sean relevantes? Es un tema, es un desafío muy importante, y vamos a ver muchas compañías de tecnología hablando de supply chain durante 2021, sin ninguna duda. No te escuchamos, León. Listo. Perdón, Johnny. Muy interesante lo que mencionas acerca de cómo los ataques han cambiado y han evolucionado para, pues ahora sí, como inversiones a largo plazo. Antes era, buscaban estos grupos de hackers retribución inmediata, algo muy instantáneo, pero ahora, como lo dices, pues 6 meses de estar esperando y aguardando, ahora sí que encubiertos en estas redes. Y eso me hace pensar que el futuro, pues es un poquito más difícil, ¿no? Que se vienen cosas todavía más elaboradas. Ahorita apenas estamos descubriendo lo que está pasando. Y me gustaría, pues, conocer un poco desde su punto de vista, Checkpoint, pues cómo se está preparando para este futuro. Sabemos que es una empresa que tiene desde, y corrígeme si estoy mal, desde 1993 creo que fue la fundación de Checkpoint. Y, pues, hasta la fecha se ha mantenido como uno de los líderes del mercado de seguridad, de ciberseguridad. Entonces, pues, prácticamente es cómo le hacen para mantenerse a la vanguardia en un mercado que está creciendo mucho ahora, que tiene muchas amenazas. Y, bueno, pues, que el futuro se ve un poquito interesante. ¿Cuál es tu perspectiva del futuro y de lo que Checkpoint puede aportar? Bueno, es una buena pregunta, León. Y han pasado muchas cosas en los últimos 27 años desde el firewall. Y hemos visto una evolución de nuestros productos, de un producto que es un producto que está solo, que es el gateway de la corporativa, que es un producto de perímetro. Y hemos visto durante los años más productos para las redes internas y productos para prevención de ataques. Pero hemos también visto ahora productos que manejan identidad y hemos visto también muchas nuevas soluciones. de Checkpoint que nos cubren en la nube. Porque, obviamente, en los últimos 5 hasta 10 años, vemos lo que se llama shift left. Vemos a organizaciones, algunas con transición un poco lenta y algunas con una transición muy rápida a la nube. ¿Cómo aseguramos esto? Es un gran desafío. Entonces, Checkpoint divide las soluciones o los nuevos esfuerzos en varias zonas. Una zona es la solución punto, que será el gateway o el gateway en la nube. La otra solución sería la solución que llamamos solución de Harmony, que nos deja trabajar a los usuarios en donde estamos, en donde sea. Puede ser que estamos en casa, puede ser que estamos en un café, puede ser que estamos en las oficinas, puede ser que estemos en el branch office. Y no es lo que llamamos zero trust. No importa de dónde estás, el sistema no te va a dar trust unless nos convencés que tenés un mecanismo que te da la confiabilidad para poder entrar al sistema y seguir trabajando. Y otros temas son temas más de aplicación, de seguridad a nivel aplicativo, como por ejemplo, soluciones de nubes a aplicaciones, como aplicaciones web o aplicaciones SQL. Estamos dando soluciones a este entorno también. O, por ejemplo, soluciones que son específicas a email. Checkpoint hace muchos años se metió en temas de email y en los últimos meses hemos mejorado bastante nuestra solución de email security porque entendemos, obviamente, que la forma más fácil de entrar a la organización es vía phishing emails, ¿ok? Y el tema no es solo tecnología, sino es, vemos social engineering y tratando de, siempre alguien va a caer en estos tratos de phishing y es un problema grave y tenemos que ver cómo ayudamos. Entonces ya Checkpoint tenemos soluciones de anti-phishing y anti-malware para los emails. También seguimos en temas de EDR. EDR es Emergency Detection and Response. Disculpame por el ruido acá que tenemos acá. Es una alarma del SOC, nos dio una alarma ahora, pero todo bien. Y lo que quiero comentar es que no es suficiente tener antivirus o anti-malware. Necesitamos lo que se llama Next Generation Endpoint Protection, que nos llamamos Harmony, que también nos da behavior, cómo la conducta. Si de repente hay un massive, muchos files están encriptando, puede ser que tenemos un ransomware en un PC. O, por ejemplo, si hay un DLL o un PowerShell que está saltando de una, de un PC a la otra, posiblemente tenemos un ransomware que está saltando de una computadora a la otra, como, por ejemplo, WannaCry o NotPetya. Este es un ejemplo. Y no solo eso, el tema de prevenir. Por ejemplo, si yo te comento que todas mis estaciones tienen anti-ransomware de Checkpoint y si hay un evento de ransomware, inmediatamente el usuario tiene un pop-up y dice, mira, hay un evento raro acá. Si no estás intentando los files, hace que no, y inmediatamente se va a apagar el ataque y todos los files van a volver. Y también un alert en el SOC que da esta información. Y, bueno, todo esto, como son los ataques más sofisticados, tenemos que ver cómo elevamos. Por ejemplo, otro tema es el tema de visibilidad. Cómo nosotros manejamos todos los equipos de mobile, endpoint, cloud, de una forma holística, central, de una forma fácil. Muchas organizaciones que son más de mil personas, tienen muchas soluciones de seguridad. A veces, too much. Y cuando tenés tantas soluciones, la gestión es complicada. Entonces, si podemos, lo que estamos tratando de hacer en Checkpoint, lo llamamos Infinity, la visión Infinity es agarrar los Breast of Breast Technologies, ponerlas en un single central management de gestión y también de gestión nube como opción y ver todas las amenazas en una forma central. Esto va a ser la cyber security más simple. No sé si ustedes saben que hay una falta de profesionales de cyber seguridad en el mercado. Justo a eso iba. Y bueno, la única solución es que o entrenamos a gente a ser más profesional, o hacemos las soluciones que sean más simples, más fáciles, o, por ejemplo, con automation. Claro. En vez de, nosotros tenemos la gente profesional aquí, y ponemos la profesionalidad y el knowledge, la sabiduría, adentro de las soluciones, puede ser que sea más fácil. Y bueno, es esto que tratamos de hacer. Claro, aquí en este programa hemos analizado a los grupos delictivos, por así decirlo, cuando sus headquarters, digamos, cómo, qué posiciones tienen, incluso que pueden hacerlo con una computadora muy sencilla, ¿no? Desde puntos muy remotos y pueden hacer grandes afectaciones. ¿Tú cómo dirías que poco a poco, cada año más bien, han ido cambiando los skills que necesitan las empresas de ciberseguridad de la gente? Ahorita me estás hablando de inteligencia artificial un poco aplicada a estos comportamientos que normalmente tienen los ataques. Pero a nivel de personas, ¿qué crees que se necesite más? Va un poco más por el tema de las ciencias duras, por saber programar, por tener un ojo más matemático, o por las ciencias blandas, por la comunicación, por, incluso, pues, para detectar vishing, yo siempre lo he dicho, ese tipo de cosas, este, es una gran oportunidad para los actores de doblaje, por supuesto es un chiste, pero mucha gente que sabe impostar la voz, pues, bueno, tiene desgraciadamente, pues, una posibilidad muy grande para poder hacer ese tipo de estafas. Bueno, es una buena pregunta que no, yo diría que hay una respuesta definitiva. Pero yo creo que en ciberseguridad necesitamos una combinación de las dos. Soft skills y también ciencias duras. Porque si yo, por ejemplo, si yo no soy una persona con un entendimiento técnico, tecnológico, me va a ser muy difícil entender cómo poner el dedo en la cerca y parar este tipo de ataques. Si soy demasiado tecnológico, ¿ok? Entonces, voy a ser muy tecniquero, pero, por ejemplo, no voy a entender cuáles son los retos del negocio, que al fin y al cabo, nosotros paramos o combatimos este cyber pandemic o todos estos ataques que son sofisticados, pero al fin y al cabo, nosotros en IT soportamos la revolución digital para dar mejor negocio a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros partners. Si no tenemos el soft skills para poder comunicarnos con nuestros líderes de negocio, es una pérdida de tiempo porque no vamos a poner nuestros focos en las zonas que no son relevantes. Entonces, vamos a seguir poniendo el peso en el periómetro cuando todas mis informaciones ya están en Salesforce. Quiere decir que será muy tarde de entender esto. Entonces, yo creo que se dice en inglés EQ. EQ es Emotional Intelligence. Un profesional de ciberseguridad tiene que entender de EQ. Por ejemplo, alguien que lo echaron de la compañía. Entonces, esta persona puede ser que sea una amenaza a la compañía porque se va a tratar de robar información y compartir información con otros. En vez de tratar de buscar a 100% la compañía, miremos quiénes son las gentes que son una amenaza a la compañía, que de repente cambió el behavior, es un anomaly. Este tipo es la forma de hacer hunting. Hunting es ir a la casa. ¿Cómo sabemos de una empresa como la mía, 5.400 empleados en todo el mundo, cómo yo sé dónde buscar las zonas problemáticas? Es, necesito mucho EQ y mucho entender de soft skill, de la gente que trabajo con mis peers y mis users, antes de ser un gran tecnológico. Pero al fin y al cabo, si no entiendo de tecnología, no puedo solucionar, hacer automation, orchestration, updates de todos los sistemas, estar con greatest y latest releases. Mira, solo leyendo el artículo de Microsoft o de CISA sobre supply chain attacks, si no sos una persona highly technical, no vas a entender lo que dice en ese documento. Oye, Johnny, pero además ahorita estamos viviendo un momento, obviamente, pandémico, donde hay retrasos de pagos a proveedores, hay empleados. Es decir, ahorita estamos viviendo como en un momento de aguante. Creo yo que en 2021, al menos acá en México, así se está viviendo. Y por lo que me dices, pues aquí ya también entraría en esta esfera de ciberseguridad la parte de recursos humanos, porque yo nunca había considerado que tal vez, en el momento en el que hacen una evaluación, como estas grandes empresas que hacen estas evaluaciones trimestrales, ahí podía salir algún tipo de foco rojo, por así decirlo, decir que el desempeño de tal persona que también debería estar enterado el departamento de ciberseguridad, porque todos sabemos que incluso que en el momento en el que se notifica alguien que ya no va a ser parte de la empresa, y se dan las dos semanas a veces, si nos va bien, pero hay un momento de horas en que esta persona ya mentalmente no está con la empresa, pero que puede tener eso todavía, la información que puede ser realmente valiosa. ¿Cómo podemos integrar a estos departamentos y, por ejemplo, cobranzas en el tema de falta de pagos, de búsqueda de venganzas? Yo te voy a dar un secreto, yo estoy dos años en el CISO de Checkpoint, y en los primeros meses entendí que yo hay tantas amenazas y tantos problemas que si no uso procesos de automación y playbooks, es game over. Entonces, cada vez que alguien en la compañía Checkpoint deja de trabajar para la compañía Checkpoint, él recibe en forma automática, yo ni siquiera, no lo sé, recibe automáticamente un email mío con tono muy de abogado, de legal, recordando al individual, hola, mirá, soy Jonathan, soy el CISO de la compañía, y mirá, tenés obligaciones legales de no llevar información, no llevarse, copiar cosas a casa, si necesitas copiar información personal, pedir permiso, y al final tenés approve, not approve. Y está con mi firma personal, no es un email genérico, es un email con la firma personal. Y la gente está shockeada, dicen, mirá, nunca recibí algo así, mirá, mirá, mi misión es proteger la compañía contra todo tipo de riesgo interno y externo. Entonces, así yo cuido la compañía, la gente entiende, se la toma bien, y es lo que se dice algo preventivo, es una carta, email, y se hace approve, va a una database y dice approve. Por ejemplo, cuando el último día le pueden dar el badge, y dan la indemnización, es un tema económico, ¿ok? Si no hace approve, entonces ya está marcado como alguien problemático y el Security Operations Center mira si en esos últimas semanas copió files, DLP, USB, todo este tipo de, y son tecnología interna de checkpoint, que es DLP, y vía email o vía, ¿cómo se dice? En File Disk Encryption en USB. Pero lo que te quiero comentar es algo que es algo que tiene mucho que ver a lo que abriste en la entrevista. Y es un tema de, las cosas cambiaron en forma dramática. Es un mercado, saber seguridad. Pero eso no es ser un mercado financiero, sino es la forma de vida nuestra, nosotros entendemos. Ok, entonces, estuve hablando hace unos días con el inciso de una de las empresas más grandes del mundo de logística, ¿ok? No hay muchas empresas grandes, hay tres o cuatro, ¿ok? Y la misión de ellos es mover en los Estados Unidos COVID-19 vaccines. Quiere ser, ¿ok? Entonces, y ellos son un foco o un blanco para ataques cibernéticos. Y les quieren robar las roots de los camiones, los refrigeradores con la vaccine. Imaginen en el mercado negro cuánta plata puede valer estos vaccines. Ok, estamos hablando no solo en América, estamos hablando en todo el mundo, es una empresa global. Este es un tema. El otro tema, vimos atentados de extorsionar y vender vacunas que son falsas en el dark web. Quiere decir que esto es un mercado, nosotros entendemos que es un mercado que da plata a los hackers, ellos roban platas de empresas de economía o pueden sabotear hospitales. Así que no, es algo que no, hace unos años es algo, bueno, digamos, nice to have. Era el website, y cayó el website, el website no está arriba, ok. Hoy en día, o sea, hace unos meses escuchamos de una señora que, unfortunately, murió en Alemania por una ambulancia que estaba yendo al hospital. El hospital sufrió un caso de ransomware y el hospital se cerró. Y le dijeron a la ambulancia, andá a otro hospital. Y en el interín, la señora murió en la ambulancia. Quiere decir que es este tema de digital cyber security, es un tema de life and death. Claro, fíjate que solamente como una acotación a este comentario que haces, aquí en México también hay un tipo de distorsión, por así decirlo, cuando tú marcas a pedir una ambulancia, hay otros sistemas de ambulancia que están escuchando esas llamadas y llegan antes, pero ellos te cobran. Entonces, al momento en que llega tu paciente al hospital, te dicen son 5 mil pesos. Y dices tú, oye, yo pedí una ambulancia de Cruz Roja que no me debería de costar. Entonces, obviamente esto trasladado a un supply chain de las vacunas, pues es súper grave. En realidad, me imagino que también por ahí crimen organizado puede tener posiblemente la fuerza para poder detener esto. Y creo que el poder que se necesite para hacer eso, pues debe ser muy complejo. Lo más importante que ahora me cae en la cabeza es, mira, yo estuve a cargo de todo Checkpoint Employees que venían a headquarters en las oficinas, trabajan en forma segura de casa. Ahora, los ladrones entendieron que todos están en casas, entonces no vale la pena. Pero los hackers, que son ladrones digitales, ellos también trabajan de sus casas. Ellos entendieron que se puede hackear y seguir hackeando mucho mejor si se hackean a las casas y de las casas entran en forma segura a las empresas. Claro, claro, y esto tiene que tener alguna repercusión en temas laborales. Apenas nosotros en México estamos hablando de un posible apoyo para pago de internet, para pago de una silla, de un escritorio, pero vamos muy, muy atrás porque evidentemente el hecho de que se tenga un buen modem, que se tengan las medidas de seguridad mínimas necesarias dentro de cada casa, como ya también lo decíamos con León al principio, muy al principio de la pandemia, pues esto todavía no llega, todavía ni siquiera está siendo contemplado en la mayoría de las empresas. Mucho, mucho de las cosas que yo pongo tiempo es comunicación. Entonces ponemos una vez cada dos semanas, hacemos comunicación a estos usuarios sobre, por ejemplo, usuarios de Checkpoint. ¿Cómo seguridad el Wi-Fi en casa? Usa web o usa una contraseña con letras y números mínimo 8. Si vienen gente a visitar, que durante la pandemia es un poco peligroso, pero igual si vienen, no le des la contraseña, sino da la contraseña de visitante, de guest. Y estas son cosas que, por ejemplo, en nuestro SOC nos dimos cuenta que hay gente, empleados de Checkpoint, que tienen internet un poco no potente y se conectan desde el vecino. Imaginemos el SOC, qué nivel de sofisticación que tenemos, que un día de repente cambia tu IP address y estás conectado de otra ciudad, porque entendés que el vecino tiene otro ISP, entonces está conectado de otro lugar. Bueno, esto es un tema avanzado, pero al fin y al cabo, cuando el SOC le llama al usuario, el usuario se siente muy bien, se siente como alguien está protegiendo, alguien está mirando lo que está pasando. Descubrimos en el principio de la pandemia que un empleado de ventas se conectaba del mismo IP address con su laptop, que una hora después una empleada de finance se conectaba también. ¿Cómo puede pasar? De la misma casa. Entonces, todo el SOC se puso en alert y pensamos que alguien robó el usuario de finance, porque el usuario de finance tiene cosas muy internas, nuevo dinero, etc. Los llamamos y vimos en Facebook que hace tres semanas, en el principio de la pandemia, se casaron. Era una pareja y vivían juntos ahora. Y el nombre no era el mismo nombre de familia todavía. Entonces, este es un buen caso. Pero hemos visto casos, por ejemplo, que gente en Israel, de research y development, que esos tienen acceso al código, eso se conectaba de Checkpoint vía Luxembourg. Pero Checkpoint Headquarters está en Israel, en Tel Aviv. Entonces, Geoprotection, que deja solo a developers meterse en Israel, no lo dejó entrar. Nos dimos cuenta que tenía un proxy Anonymizer que robaba contenido de Netflix de Europa. Ustedes saben que en Netflix, en cada región, hay diferente contenido. Y algunas series no llegaron a Israel, al Medio Oriente, sino están en Europa. Quiere decir que identificamos un evento que es un poquito problemático, no fue Big Deal, pero al fin y al cabo, implementamos tecnología y técnicas avanzadas de SOC para asegurar que la gente que se mete al código vive en Israel. ¿Ok? Estos son ejemplos y hay muchos ejemplos así durante el mundo. Oye, Johnny, y esta es una pregunta que nos lo van a agradecer los CISOs del mundo. ¿Tienes algún ritual para conciliar el sueño, para poder ir a dormir? Porque seguramente con las alertas, con... Ahora sí que todas las cosas que están ocurriendo una y otra vez, la vida de los CISOs es estresante. ¿Cómo lidias con eso? Bueno, primero yo trato de dormir y duermo bien. ¿Ok? Uno. Número dos, lo más importante, lo más importante es siempre mirar a seguridad en forma preventiva. Si miramos a proyectos de seguridad en forma de detección, es perdimos el partido en el vestuario. Quiere decir que ni siquiera salimos a la cancha y ya perdimos. Quiere decir, si nosotros hacemos un proyecto y queremos ir a prevención y estamos unas dos semanas en detección y después movemos a prevención, muy bien. Muchos años atrás el tema de prevención era false positives, false negatives, había problemas de estabilidad. No es el caso hoy en día. El caso hoy en día que nosotros tenemos que ayudar al negocio y tenemos que mover siempre por estar en prevención. Si hay algún problemita, vemos su port, lo arreglamos y volvemos a prevención. Es, no estar en prevención es como dejar la puerta de nuestra casa abierta y invitar a los ladrones que nos vengan a robar. Y poner un surveillance camera y decir, bueno, yo te vine a cámara, pero me robaste. No, tenés que cerrar la casa, ponerla cerca, poner las alarmas. Y bueno, unfortunately, lamentablemente, gente que les robaron y le hicieron ransomware, la mayoría ponen sistemas en prevención. ¿Por qué? Porque prevención funciona. Es la única forma. Desgraciadamente, muchos gobiernos, incluyendo nuestro Johnny, no han, más bien, ciberseguridad fue lo primero que cortaron. Creían que era un área de la cual se puede prescindir y evidentemente, pues, hemos tenido fuga de información. Y yo sigo todavía con, pues, sí, con mi tema de la protección a datos personales versus la accountability. Es decir, por un lado, tenemos gran fuga de bases de datos. Ahora que mencionabas temas de hospitales, de bancos, de seguros. Esto ha ido acrecentándose, pero por otro lado, hay empresas financieras que nos piden cada vez más datos para poder identificarnos. Pero si ellos sufren algún leak, algún ataque, evidentemente, pues, entre más datos nos pidan, pues, también más datos pueden estar disponibles para, pues, en estas situaciones desafortunadas. ¿Cuál crees que deba ser el punto medio entre tratar de cuidar nuestra información personal y que, sí, que estas empresas puedan saber que somos nosotros quienes estamos entrando? Al fin y al cabo, las empresas que nosotros como clientes o consumers, vamos al banco o la aplicación, al fin y al cabo, ellos quieren identificar que nosotros, que Alina es Alina y que Jolly no es León. Esto es lo que quieren hacer. Solo con información básica en nuestros datos personales lo van a poder hacer. O nos van a poder dar la contraseña en el teléfono móvil. El mundo de privacidad está en un gran problema, número uno. Número dos, hay una gran batalla, silencio, entre profesionales de seguridad y profesionales de privacidad. No siempre son los mismos. Yo soy el jefe de seguridad de Checkpoint y también soy el jefe de privacidad de Checkpoint. Hay compañías que son dos equipos diferentes y depende. Y es un tema muy sensitivo, pero también la pregunta es, el país que nosotros vivimos, México, otro país o Latinoamérica, ¿hay suficiente legislatura con el tema de privacidad? Por ejemplo, si los datos privados de un banco o de una empresa de seguros se pierden y se van a Internet. ¿Hay alguna multa? ¿Alguien está accountable? No sé. ¿En Europa, por ejemplo, en GDPR? Sí. Definitivamente sí. Y no sé si ustedes saben, en Europa, cada vez que te metes en un sitio web, te da un checkbox que puedes decir opt-in o opt-out. Quiere decir que no pueden usar la información. Y yo en Checkpoint recibo cada día gente que me dice, por favor, delete my data. Quiere decir, estoy obligated a delete the data y no la puedo usar. Y si, por ejemplo, no me dieron consent para mandar marketing information, yo no puedo usar esa información. Y más de una vez hay errores y tengo que apologize. Y a veces hay que meter a gente legal en estos temas. Pero, bueno, el tema de privacidad es un tema, y por ejemplo, en algunos países con el COVID-19, ok, por ejemplo, ¿nos están en cuarentena o isolados porque estuvimos cerca de alguien que estuvo enfermo con COVID? ¿Dónde está la privacidad? Es una excelente pregunta, pero hay otra respuesta que habla sobre Public Health Safety. Ok, si la gente estuvo en contacto con gente enferma, ¿cómo el gobierno lo puede saber? Fue una de las obsesiones más grandes del año pasado, ¿no? Y justo, Johnny, creo que estás poniendo el dedo en el renglón porque, de alguna manera, así como lo dices, hay que tener soft skills, hay que tener esta inteligencia emocional para acercarte con los usuarios. O con los empleados de alguna organización. Y, pues, como bien lo dices, si tienes un sistema que monitorea mucho comportamiento, por un lado, como lo comentaste hace un momento, pues, te puede dar esa sensación de, ay, qué bueno, me están resguardando, ¿no? Pero habrá gente, que también es un poco paranoica, que pueda sentir como un efecto Big Brother, ¿no? Así de, ah, entonces ven todo, ¿no? Entonces no puedo hacer nada porque ven todo. ¿Cómo nos acercamos, ahora sí que psicológicamente, con la gente? ¿O cuál sería la recomendación para poder ir llevando a buen puerto esta implementación? Bueno, yo creo que no hay, no hay, no hay límite de este tema de privacidad y de tecnología. Y, al fin y al cabo, con un cliente, ¿está sin móvil Smart? Bueno, no creo que es Game Over para el mundo de privacidad, pero en el momento que participamos en el mundo de internet, que tenemos un Gmail, una account corporativa, que tenemos un teléfono, en el momento, en el momento, damos parte de nosotros y yo lo llamo participar. No hay cosas gratis en el mundo, nada es gratis. Si vos tenés un servicio gratis de internet, vos sos el producto. Si pagás, es otro tema, si pagás licencia, entonces podés demandar que te cuiden la privacidad y no den tus datos, ¿ok? Bueno, pero yo creo que los gobiernos quieren ayudar, pero a veces están un poco tarde de la tecnología. Y, bueno, mira, vimos a Facebook, a Apple y a otras muchas compañías en los últimos dos años, en el Senado, en el Congreso, dando explicaciones cómo puede pasar cosas como Cambridge Analytica, que es algo que es más de privacidad, ya es AI, saben lo que vamos a votar y nos dan, ¿cómo se dice?, propagandas para el otro lado. Específicas, ajá. No quiero, yo no quiero hablar de política y quiero hablar de temas profesionales. Y, bueno, otra vez, una vez que participamos, tenemos que entender las cosas buenas y las cosas malas. Y las cosas malas son el riesgo que los datos se los pierdan. Y lo que quiero comentar es educación a niños. Los niños crecen en el mundo de Internet, no entienden lo que es bueno y lo que es malo. No hay gris. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ellos se meten en el dark web y empiezan a bajar malware y probarlo y jugar con ellos, ellos no entienden que puede alguien, se le puede borrar toda la base de datos de la computadora por un juego que trataron. Entonces, es un tema de padres o gente que es adolescente que educa a la generación más joven a los riesgos que estamos hablando. Johnny, para terminar esta entrevista, me gustaría mucho hacer énfasis en el hecho de que hay ciertos investigadores que de repente levantan la mano y dicen, oye, hay esta base de datos pública en algún sitio de la dark web, tiene tantos datos y a veces las empresas lo niegan. ¿Qué tipo de comportamiento, de tip les puedes dar para que ellos puedan asumir si eso es verdad, si tal vez no es información reciente, si es información, o sea, que ellos también asuman eso y que no lo traten como, sí, como si no fuera importante. Bueno, hoy hay técnicas corporativas, para cómo preservar la información, nosotros lo llamamos obfuscation. Si yo soy una empresa que dos servicios, por ejemplo, de nubes, servicios SaaS, la información, por ejemplo, Alina, Alina y el IP address de Alina es información, pero por ejemplo, Alina y tu apellido, Paulen, y tu IP address ahora juntos es información PII, personal identifiable information. Quiere decir que si yo agarro y borro los últimos tres números del IP address, es lo que se llama obfuscating. Nadie puede entender que Alina Paulen tiene ese IP address. Entonces, estas técnicas dan la opción que si se pierde parte de la información, no es un big deal. ¿Ok? Y lo mismo con el email. Por ejemplo, tienen tu email y lo tienen ofuscado o encriptado. Quiere decir que si se pierde, no se ve todo el email, se ve el 70% del email. Tenemos que acordar que toda esta información, los proveedores, los servidores, las compañías que dan servicios, la usan para mejorar el servicio. ¿Ok? Que es, obviamente, es información que la necesitan. Qué interesante. La verdad es, nos acabas de dar una masterclass que incluye muchos temas. Y, pues, bueno, yo la verdad estoy muy contenta. Agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que estás muy ocupado y no queremos interrumpirte más. Pero muchísimas gracias. Queremos ver si después podemos regresar contigo con más dudas, con más dudas de la gente que vea esto en vivo. Y, pues, nada, muchísimas, muchísimas gracias. Y, pues, no sé si quieres cerrar con algún tip para alguna empresa pequeña, para algún comentario que quieras hacer. El último comentario que hago es algo del tema de la nube. En la nube estamos haciendo más y más temas de nube. Y a veces vemos que eso es un desafío complicado. Pero a veces usamos tecnología de todo el tema de sharing responsibility. Y a veces pensamos que el otro es responsable. Pero al fin y al cabo, nosotros somos responsables. Y la pregunta, la gran pregunta en el mundo de internet es de confianza. ¿Tenemos confianza con el proveedor o no? Y es un tema que hay que ver cómo compañías dan mejor confianza al servicio, a los usuarios. Y es un tema no de tecnologías, es un tema de soft skill, de explicar y de educar. Y el último tema, un placer estar con ustedes, Alina y León. Y espero que estemos todos saludables. Y cuidamos, no solo cuidamos a los dispositivos móviles y a los PC y a los servidores, sino cuidamos a nuestras familias ante esta pandemia. Así que estén bien y un placer. Muchas gracias, Johnny. Que estés muy bien. Chao. Me tengo que ir. Disculpe. Corre, corre, corre. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores digita. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!